Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa, pésame Señor de todo corazón, de haberos ofendido. Yo os propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Os ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que me los perdonaréis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracias por enmendarme, y perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Día Quinto Meditación La presentación del niño Jesús en el templo Contemplaré a la Virgen María y a su casticísimo esposo José, como llevan al niño Jesús al templo de Jerusalén a los cuarenta días de nacido, presentando a la madre a su hijo al Señor por la mano del sacerdote, conociendo que más que ella, pertenece a su eterno Padre, que puede recogerlo para sí según su beneplácito. El niño, por su parte, ofrece a su padre el sacrificio de su vida, en reparación de su honor ultrajado, y para orar nuestra redención, aceptando el Señor la ofrenda del hijo y de la madre, aunque revolviéndole al niño, que rescata, ofreciéndole dos tortolilias, conforme a la ley de Moisés. También yo debo ofrecerme a Dios con todo lo que me pertenece, puesto que todo es suyo y a cada instante me está conservando a mí y a cuanto poseo, teniendo el más amplio derecho de recogerlo cuando le agrade. Todo cuanto soy, está en continua y entera dependencia de mi Creador, y como reconocerlo así es adorarlo, es muy conveniente adorarle al despertar por la mañana y por la noche al recogerme. También me corre grande obligación de adorarle en el templo los domingos y los días de fiesta, oyendo misa con devoción. ¿Cumplo por ventura como debo esta obligación? Oración para el día quinto, practicando la adoración del Señor. Dios y Señor mío, reconozco tu excelencia sobre todo cuanto existe y aun cuanto pueda existir. Tú solo eres infinito en poder como en sabiduría, en bondad y en santidad. Tú solo, Señor, existes por ti mismo y de toda la eternidad. Y todo lo demás por ti existe en el tiempo, y sin ti no puedes subsistir cosa alguna. A tus pies estoy postrado para adorarte, reconociéndote por mi Creador y Soberano, dueño que tienes todo derecho de vida y de muerte sobre mí. Y confesándome, tu humilde esclavo, obligado a servirte y alabarte y a implorar siempre tu socorro. De todo corazón me someto a tu imperio. Me siento dichoso al vivir bajo tu dependencia, porque el servir a tan gran Rey es reinar. Pobres son mis obsequios e insuficientes, lo confieso. Más ahora, te ofrezco las adoraciones del Niño Jesús y el honor infinito, que inmolándose a cada hora por tu gloria, se te tributa en el santo sacrificio del altar por todo el universo. Y a ti, Virgen Santísima, Madre de mi Jesús, también quiero ahora honrarte y venerarte más que a todos los ángeles y santos. Ruega al Señor por mí, para que yo nunca te olvide, y para que sea siempre fiel como tú en tributar a mi Creador los debidos homenajes. Así sea. Ejemplo Sabido es que en una sociedad piadosa de jóvenes que hay en Burdeos, y se llaman los jóvenes apostólicos, han edificado recientemente al santo niño de Praga una capilla, en cuyas cercanías vivía un viejo militar, hombre excelente, aunque por desgracia afiliado a la mazonería. Este militar llegó un día a quejarse con el padre director de dicha escuela apostólica, de que todas las noches, a una hora fija, le daban un fuerte golpe en la puerta del aposento. Mi mujer, añadía, lo oyó también, lo mismo que varios soldados amigos, que he convidado a montar la guardia para sorprender al travieso, y que estando en el corredor, nada han visto ni encontrado. Iban años enteros, que el toque se repite día a día sin interrupción. El padre fue a bendecir la casa, pero el golpe no cesó por ello. Algún tiempo después, llamaron de nuevo al padre, para ver al militar enfermo de peligro, y entrando los niños de la escuela, se pusieron a rezar en la capilla del niño Jesús. Después de la conversación, dijo el padre al enfermo, Para poneros en paz, muy bueno sería que os confieseis. No me opongo a ello, pero sería preciso no dilatarlo. Pero tengo tantos años de no confesarme. No hay cuidado por eso. ¿Me prometéis hacerlo? Palabra de honor, y a fe, y de soldado que lo hago. En efecto, a los pocos días, y en tanto que los escolares pedían por él, de nuevo en la capilla, el militar hacía su confesión con sencillez de un niño. Terminada, que hubo sido, abrazando al padre y derramando lágrimas, decía, Cuán dichoso me siento ahora, y le confesó que desde entonces habían cesado los golpes en la puerta. Todavía pudo ir a comulgar en la capilla, y el niño Jesús completó su obra, concediéndole la gracia más preciosa, pues algunas semanas más tarde, tuvo una santa muerte, recibiendo con edificante devoción los últimos sacramentos. Alma cristiana, siquiera un día de tu novena, haz celebrar misa, u óyela al menos, en el altar del niño Jesús, pues el tiempo del santo sacrificio es el más favorable para dirigir al cielo nuestras plegarias. Oración al santo niño de Praga para todos los días Compuesta por su devoto siervo, el Padre Cirilo de la Madre de Dios A ti recurro, oh santo niño Jesús, pidiéndote por tu Santísima Madre que me asistas en la presente necesidad, se dice cual sea. Pues creo firmemente que puede auxiliarme tu divinidad, y con confianza espero obtener la gracia que pido. Con todo mi corazón te amo, y con todas las fuerzas de mi alma, arrepiéntome de veras de mis pecados, y te pido, buen Jesús, me des la fortaleza para triunfar de todos ellos. Propongo nunca más ofenderte, y quiero ofrecerme a ti, dispuesto a padecerlo todo antes que desagradarte. De hoy en adelante, quiero servirte con entera fidelidad. Por tu amor, divino niño, Amaré a mi prójimo como a mí mismo. Oh Jesús, niño poderosísimo, de nuevo te suplico que me ayudes en esta circunstancia. Expresarla. Y que me concedas la gracia de poseerte eternamente con María y José, y adorarte con los santos ángeles de la corte celestial, así sea. Letanías del dulce nombre de Jesús, trescientos días de indulgencia cada vez, Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, 21 de agosto de 1861. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten misericordia de nosotros. Jesús, esplendor del Padre, ten misericordia de nosotros. Jesús, pureza de la luz eterna, ten misericordia de nosotros. Jesús, Rey de la Gloria, ten misericordia de nosotros. Jesús, Sol de Justicia, ten misericordia de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten misericordia de nosotros. Jesús, Amable, ten misericordia de nosotros. Jesús, Admirable, ten misericordia de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten misericordia de nosotros. Jesús, Mensajero del plan divino, ten misericordia de nosotros. Jesús, Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Jesús pacientísimo, ten misericordia de nosotros Jesús obedientísimo, ten misericordia de nosotros Jesús manso y humilde de corazón, ten misericordia de nosotros Jesús amante de la castidad, ten misericordia de nosotros Jesús amador nuestro, ten misericordia de nosotros Jesús Dios de paz, ten misericordia de nosotros Jesús autor de la vida, ten misericordia de nosotros Jesús modelo de virtudes, ten misericordia de nosotros Jesús celoso de la salvación de las almas, ten misericordia de nosotros Jesús nuestro Dios, ten misericordia de nosotros Jesús nuestro refugio, ten misericordia de nosotros Jesús padre de los pobres, ten misericordia de nosotros Jesús tesoro de los fieles, ten misericordia de nosotros Jesús pastor bueno, ten misericordia de nosotros Jesús verdadera luz, ten misericordia de nosotros Jesús sabiduría eterna, ten misericordia de nosotros Jesús bondad infinita, ten misericordia de nosotros Jesús camino y vida nuestra, ten misericordia de nosotros Jesús alegría de los ángeles, ten misericordia de nosotros Jesús rey de los patriarcas, ten misericordia de nosotros Jesús maestro de los apóstoles, ten misericordia de nosotros Jesús doctor de los evangelistas, ten misericordia de nosotros Jesús fortaleza de los mártires, ten misericordia de nosotros Jesús luz de los confesores, ten misericordia de nosotros Jesús corona de todos los santos, ten misericordia de nosotros Se nos propicio, perdónanos Jesús Se nos propicio, escúchanos Jesús De todo mal, líbranos Jesús De todo pecado, líbranos Jesús De tu ira, líbranos Jesús De las acechanzas del demonio, líbranos Jesús Del espíritu impuro, líbranos Jesús De la muerte eterna, líbranos Jesús Del menosprecio de tus inspiraciones, líbranos Jesús Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos Jesús Por tu natividad, líbranos Jesús Por tu infancia, líbranos Jesús Por tu divinísima vida, líbranos Jesús Por tus trabajos, líbranos Jesús Por tu agonía y pasión, líbranos Jesús Por tu cruz y desamparo, líbranos Jesús Por tus sufrimientos, líbranos Jesús Por tu muerte y sepultura, líbranos Jesús Por tu resurrección, líbranos Jesús Por tu ascensión, líbranos Jesús Por tu institución de la Santísima Eucaristía, líbranos Jesús Por tus gozos, líbranos Jesús Por tu gloria, líbranos Jesús Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Jesús Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Jesús Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros Jesús, óyenos Jesús, escúchanos Te pedimos Señor que quienes veneremos el Santísimo Nombre de Jesús Disfrutemos en esta vida de la dulzura de su gracia Y de su gozo eterno en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oración Oh Señor Jesucristo que dijiste Pedid y recibiréis Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Rogamos te que nos concedas como te pedimos El afecto de tu divinísimo amor Para que con todo el corazón Con palabras y obras Te amemos Y de alabarte nunca cesemos Ah Señor que siempre te amamos Y juntamente amemos Amemos tu Santo Nombre Pues nunca desampara tu providencia A los que Sólidamente arraigas En tu amor Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo El por nuestro de cada día Danosle hoy Perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos A nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación Mas líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bendito sea el nombre del Señor Nuestro auxilio está en el nombre del Señor Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo El por nuestro de cada día Danosle hoy Perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación Mas líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bendito sea el nombre del Señor Nuestro auxilio está en el nombre del Señor Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo El por nuestro de cada día Danosle hoy Perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación Mas líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bendito sea el nombre del Señor Nuestro auxilio está en el nombre del Señor Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo El por nuestro de cada día Danosle hoy Perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación Mas líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bendito sea el nombre del Señor Nuestro auxilio está en el nombre del Señor Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo El por nuestro de cada día Danosle hoy Perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación Mas líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bendito sea el nombre del Señor Nuestro auxilio está en el nombre del Señor Gozos del Santo Niño Jesús de Praga Que tu voluntad es yo haga gustoso enteramente Oye mis preces clemente Oh hermoso Niño de Praga Pues por mi nacer quisiste en el portal de Belén Y por mi salud también el duro invierno sentiste Que yo también penitente Por mis culpas satisfaga Oye mis preces clemente Oh hermoso Niño de Praga Mucho tus cinco sentidos Cuando naciste sufrieron Pues el estado sintieron En frío y en pajas metido Y a mí el deleite me halaga Y huyo la cruz torpemente Oye mis preces clemente Oh hermoso Niño de Praga Y en el corazón llevaste desde Niño la cruz puesta Porque tu gloria fue esta Padecer por los que amaste Haz que de tu amor la llaga Venga a herirme dulcemente Oye mis preces clemente Oh hermoso Niño de Praga Niño ya al pecho llevabas Llamas y espinas y heridas Pues las culpas cometidas Sobre ti todas cargabas Y por mis deudas la paga Diste Jesús inocente Oye mis preces clemente Oh hermoso Niño de Praga Niño cuando yo te mide Reinando excelso en el cielo Saciado será mi anhelo Donde te alabe y admire Allí ahuyenta toda plaga De delicias el torrente Oye mis preces clemente Oh hermoso Niño de Praga Que en mi alma y cuerpo se haga Tu voluntad providente Oye mis preces clemente Hermoso Niño de Praga Oración final Amabilísimo Jesús Dios nuestro Que haciéndote Niño por nosotros Quisiste nacer en una gruta Para sacarnos de las tinieblas Del pecado y atraernos a ti Inflamándonos en tu amor santo Te adoramos Creador y Redentor nuestro Y te reconocemos y queremos Por nuestro Rey y Señor Ofreciéndote como tributo Todos los afectos De nuestro pobre corazón Dígnate oh amado Jesús mío Aceptar la ofrenda Y para que pueda ser agradable A tus ojos Concédenos el perdón de nuestras culpas Alúmbranos con tu luz Inflámanos con el fuego sagrado Que viniste a traer al mundo Para encenderle en los corazones Y de este modo Llegará a ser nuestra alma Un perpetuo sacrificio Que arda siempre en tu amor Y buscando en todo tu mayor gloria En la tierra Podrá ir a gozar tu infinita hermosura En la luz de los cielos Amén Cien días de indulgencia Aplicable a los difuntos Decreto de la Sagrada Congregación De indulgencias 18 de enero de 1894 En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén